Así estaba yo, y ya se me va. Hey, como están mis gente, estamos aquí a un nuevo video para el canal, estamos aquí con Life After y estoy aquí con Benja Hola Y bueno, estamos aquí en ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, en el bosque y se viene pues una guerra mortífera por aquí Va a aparecer un super zombie Va a aparecer un super zombie me comenta Benja, me dice que adiós, ese no es el super zombie eso era falso, eso fue una falso ¿Dónde estás, Benja? Acá Con todos estos expectantes Y nada, esto parece que se va a poner bueno, estamos todos aquí porque te da punto el zombie este Estamos todos aquí, pues y nada, esperando que llegue el zombie Tiene metrallitas y copitas Mal Yeah, mis pechos tan hermosos Family friendly A ver, esta buena gente dejó esto para que todos agarren balas Quien quiera O sea Ya sé cuando Si me quedo un día sin bala y hacen uno de estos vengo aquí y robo bala y me voy Ya Y no pelea con el zombie 15 segundos 15 segundos y aparece Va a aparecer ahí, ¿eh? Sí, por eso Por eso me voy a mover de aquí Pero me va a dar en primera persona Y sale en alfa Lo grabaré de cerca, todo por los suscriptores Aquí está Aquí está Adiós Adiós Adiós, que me revienta rápido, ¿eh? Ya está frío, además Adiós Adiós Pero qué feo es Qué feo es, Dios mío Creo que Por suerte le buggeamos todo Segur que No sabe a quién atacar Mira, ese le está pegando con un machete Dale duro Se perra está loca Adiós, me está atacando a mí Yo ni he enterado Me dejó 3 de vida, tú Cero de vida Recupérate Con la tos, tú Con la tos Me curo, me curo Pain, tío Vamos allá A la carga Es un hijo de perra ¿Cómo se llama? Adnormal Infectado 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 Adiós, adiós A mí sí Tiro Lo maté yo Ay, ay Júrate, Pacuto 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 Júrate, Paco Agarra esta cosa Todos Ahí no me dejaron nada Pille todos yo Te dan 3 cosas Yo pillé todo Yo le di a Pillar todo Y me dieron un montón de mierda Bueno, tenés Ah, no puedo agarrar nada Creo que me lo quedé todo Yo le di a agarrar Me dieron bastante Oro o algo así Dinero Plata Dinero Bien ¿Qué fue lo que me dieron? No sé ¿Qué fue lo que me dieron? A mí me dieron Yo le di a pillar todo Y me dieron Pinche pendejado Ah, mira moneda de oro Tengo 17 Y de estas cosas Y bueno Esa fue Y bueno Esa fue el video Ahí Tres minutos de video Bueno, ya que estamos O sea Vamos a continuar Hasta los 14 minutos Que lo único que puedo grabar Que sea Tu no ni no ni no Algo Tiene cara de infectado Viste A ver No se acordará Vamos a sacar No te dejas agarrar algo más Un detornillador O algo así Digo Unos tornillos Que hay No te dejas agarrar nada más El infectado Infectado No Ah, entonces son cosas Para cada quien Según me participe A mí Sí, pero a mí no me dio nada Y vos no mataste casi nada ¿Qué no? Si estaba frente a él Tienes que ver el video Yo también estoy Sí, ahora lo terminaré Estoy metiendo relleno Que llegue por lo menos A los 6 minutos Y nada Bueno, me pondré aquí A talar árboles A picar A ver si encuentro Un diamante aquí Minecraft Está lloviendo Está lloviendo Lluvia de esperanza Lluvia El corazón Siempre ahí estaré No te fallaré Desde el cielo Lluvia El corazón Marutito Marutito Ay, la cagado ¿Qué carajo? Me pusieron No ¿Qué dice esta chavala? O chaval? Para entrar a su campo A mí igual me mandó eso Dile, vete a la verga Te quiero Podemos entrar Vamos a entrar ¿Cómo entramos a su campo? No Andar mensaje Espera que se buggeó Sí, sí Ahí está ¿Le doy el mensaje? Sí No, no pasa nada Ah, no No te dio la opción Te mandó nomás No, no Aquí, aquí Ah, no Que se vaya bien Que no es mentira Es falso este cagado ¿Ves esta? Me mandó cosas ¿A vos no te mando esa? No No, a los últimos Este Pues Ah, uno diferente Pero no Mi gana de estar en uno diferente El tuyo No, me preguntó How are you liking today? No, ni idea Fuck you, bitch Fuck you Y bueno Ya son seis minutos de video Maldito lobo Terminé de matar a un puto lobo No, pues me maté un puto Ahí está Adiós muerto Adiós Si no se suscriben Venja, coño Le da cáncer del pulmón Por fumar No fumen Bueno Ay, que puta A menos que sea marihuana Yo me despido Bye Y chao Adiós Adiós por venja 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 Adiós por venja